Una de las personas que más sufrió con la muerte de la cantante Jenny Rivera, fue su hija Chiqui Rivera quien incluso llegó a pensar en el suicidio. Con motivo el sexto aniversario luctuoso de La Diva de la Banda, la joven cantante compartió unas tristes palabras en memoria de su mamá. Junto a una muy triste fotografía donde se aprecia a Chiqui Rivera mirando una fotografía de su mamá Jenny Rivera, la cantante expresó. Soy tu paloma negra, cuando hablando no se puede expresar el dolor, cantando a Livia. Los fanáticos de Chiqui Rivera le mandaron muchas muestras de apoyo en un día tan triste, un abrazo grande Chiquis, tu madre se siente orgullosa de ti y ella te cuida y bendice desde el cielo, es uno de los tantos mensajes en su publicación en Instagram. Precisamente, Paloma Negra, fue la última canción que Jenny Rivera cantó en lo que se convirtió en su último show llevado a cabo en la arena Monterrey, unas horas antes de su muerte. Con la mirada triste, Jenny Rivera le dedicó unas palabras y esta canción a su hija Chiqui Rivera con quien había estado distanciada. Siempre la he cantado con mucho sentimiento pero de unos meses para acá me llega profundamente al corazón, les pido que me ayuden a cantársela a mi hija, dijo especialmente de caída antes de cantar. En esta nota, Jenny Rivera Chiqui Rivera.